Aprecio mucho al gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco, que me tomó esta llamada telefónica. Ayer se reunieron los gobernadores del Partido Acción Nacional con el presidente López Obrador. Pues desgraciadamente no se pudo llegar a un acuerdo. Martín, gracias por la comunicación. Gobernador, ¿cómo está? Buenos días, muchísimas gracias. Gracias, Luis. Oiga, ¿qué pasó? Pues, la verdad es que íbamos con toda la confianza de que esto iba a proceder porque había un trabajo previo del propio equipo de salud del gobierno federal, de nuestros secretarios de salud, el propio secretario de salud estuvo un tiempo trabajando ahí. El acuerdo lo firmó el subsecretario, lo firmó el director del Insabi. Eran cinco puntos que sin duda fortalecían mucho el proyecto original del Insabi. Y la sorpresa, se nos dio una gran sorpresa al presidente, es decir, bueno, ¿saben qué? Los acuerdos de mi equipo no son válidos y mi objetivo es muy claro, federalizar el sector salud, centralizarlo, y no voy, es una postura de que van y ahí se inscriben al Insabi como presentar proyecto o no, o todo o nada. Y la verdad es que ya nos completamente nos sorprendió hoy totalmente porque ya se había hecho un trabajo de verdad de mucha responsabilidad y de una gran altura con fundamentos técnicos muy importantes. Pero bueno, ya al final salimos con esa postura, sin duda, en buen ánimo. O sea, las pláticas continúan para otros temas. Este capítulo del Insabi se cierra, quizás más adelante podamos entrarle o no entrarle. Ya al final nos juntamos los nueve gobernadores de Acción Nacional de Juan y pues tomamos la decisión de que cada quien hiciera un análisis en su estado, bajo estas condiciones nuevas, y decidiera en lo particular. Juan seguirá unido para otras aportaciones en políticas públicas, pero en este tema, pues la verdad es que será una decisión muy, muy en lo personal de cada una de las entidades, porque tenemos realidades completamente diferentes los nueve estados. Pero dígame algo, gobernador, ¿hay algún problema en torno, yo no lo quiero pensar así, pero a una situación en donde pudiera venir una presión por los recursos públicos? O sea, la postura del presidente es muy firme, intransigente, le llaman a algunos medios de comunicación el día de hoy, pero bueno, es muy firme. Dicen o van o no van, y los recursos y el dinero, si no van, ¿qué podría pasar? No, incluso dijo que, bueno, hay dos partidos que ya están en el presupuesto, que es el Ramo 12 para Salud y el FAMS, pero los fondos que venían del Seguro Popular, de aquellos 72 mil millones de pesos que estaban en el Cideicomiso del Seguro Popular, vamos a seguir participando, porque además, pues también es muy sencillo, el tema es, ese recurso se reunió con aportaciones de todos los estados, por lo cual no podemos dejar también de recibirlo de regreso. Entonces, creo que en eso también el presidente dijo, fue muy claro, habrá una distribución de esos fondos en proporción a una parte histórica, y entonces, bueno, pues eso vamos a recibirlo. Habrá muchas cosas que analizar, ¿no? El punto central y confirmado en tres ocasiones del presidente fue, quiero centralizar el sector salud. No funciona descentralizado, vamos a federalizarlo nuevamente, y ese es el objetivo por el que no acepto ninguna otra versión del acuerdo de Vincisar. Bueno, pues fue, respetamos la decisión, algunos no coincidimos, y se analizará por estado quien le entre, quien nos bajo esas condiciones. Quizás muy temprano aún, pero le pregunto, en el caso particular de Aguascalientes, ¿qué pasa? No, de entrada yo te diría que yo no me centralizo, no creo en el control centralizado de un servicio tan enorme y tan sensible en su calidad. Creo que la calidad es mejor tenerla. Él habla mucho del tema de corrupción, que nos ponga las reglas que quiera. En este de todo y nada, en algunos puntos, algunos gobernadores pensamos que es necesario comprar la medicina concentrada, o sea, consolidada, porque son precios más baratos, ¿no? Y en esto, pues muchos vamos a pedir, o entrar, o lo pensaremos, o cómo vamos a obtener el costo de un medicamento en los precios que lo va a conseguir. Cuando compra, luego dice que por docenas es más barato. Entonces, ¿qué voy a hacer? De entrada, no creo que la calidad vaya a ser mejor. La misma, y tan sencillo, o sea, tú ves una clínica, por lo menos en mi estado, ves los hospitales del IMSS y tienen una calidad de servicio muy menor a la que da el del hospital del estado. Entonces, no quiero que mi hospital vaya a caer a esa calidad. Entonces, de entrada, no voy a ir sin adherirme al INSABI. Y bueno, en el camino también dejo la puerta abierta, el que quiera irse entrando, o el que quiera ir entrando, perfecto. Bueno, me preocupa inclusive el asunto de los medicamentos, hombre. O sea, ni siquiera si no se adhieran al INSABI van a poder comprar consolidados. O sea, no tendrían derecho a eso, ni a eso. No, pues dijo que ni a eso. O sea, le solicitaremos a eso, ¿no? Pero es todo o nada. Sí, fue muy determinante. Su proyecto lo trae muy claro. Lo respetamos y bueno, y lo pensaremos, porque no contábamos con esto. Se fueron de la reunión, pues ya con un mensaje claro. Claro, eso creo que al final es positivo. Y déjeme preguntarle finalmente, gobernador Martín Orozco en Aguascalientes, también pues titular, voz de los gobernadores del Partido de Acción Nacional. En este escenario, ¿hay alguna posibilidad de una unión, a lo mejor para que compren consolidados los gobernadores del PAN? A lo mejor para que entre los gobernadores del PAN generen alguna especie de sistema o algo por el estilo. Entiendo que cada situación es diferente, que cada estado tiene sus propias penurias y éxitos. Sí, sin duda, bueno, sin duda el mejor esquema de medicamentos lo tiene Guanajuato. Tengo la seguridad que voy a ser de los primeros en ir ahora que decidamos. Tendré que hablar con mi equipo de salud en el estado, con mis temas financieros también es importante. Hablar con la propia sociedad de Aguascalientes, ¿no? En ese tema de gratuidad progresiva. Y copiarle a Guanajuato, entre nosotros, la verdad que el mejor sistema de salud es Guanajuato. Y copiarle algunas cosas y unirnos con ellos. Te ha dado una muy buena idea de sumarnos los que no nos pensemos a Deris. Y poder buscar algunas opciones donde podamos tener ahorros importantes. Estaremos en comunicación, si nos permite, gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Estamos al habla. Lástimo. Muchas gracias. Gracias, Luis. Un saludo. Gracias, muy buenos días. Pues así las cosas, ¿cómo ve? O se adhieren o no se adhieren. Y pues la idea es centralizarlo. O sea que desde México, desde aquí desde la Ciudad de México, se decida todo. Desde Palacio Nacional se decida todo. Gracias.